Vamos a ver rápidamente las estructuras que contenemos en el mediastino. Entonces, el mediastino contiene el corazón, ahorita ponemos un esquema. El mediastino contiene el corazón, contiene los pulmones, contiene el timo, contiene nodos linfáticos, obviamente contiene la tráquea, tráquea, estófago y la aorta. Eso es lo que vamos a encontrar en el mediastino. Entonces, vamos a poner un esquema, digamos aquí está la tráquea, aquí está la tráquea, aquí están los bronquios primario izquierdo, bronquio primario derecho, aquí está pulmón, pulmón, aquí están los pulmones, vamos a poner el corazón en rojo, más o menos así viene el corazón, más o menos así, obviamente no está muy exacto, solo es como un esquema. Así está el corazón. Y vamos a poner el timo. Entonces, el timo, ya sabemos que el timo en los adultos está atrófico, pero más o menos el timo va así. Más o menos así está el timo. Este es el timo. Entonces, ya pusimos el corazón, ya pusimos los pulmones, ya pusimos el timo, vamos a poner los nodos linfáticos. Entonces, aquí tenemos ciertos nodos linfáticos. Aquí también, alrededor de la tráquea, hay nodos linfáticos. Los linfáticos ya los pusimos, la tráquea ya está. El esófago. Entonces, el esófago va atrás de la tráquea, entonces la voy a poner punteada en morado. Aquí está el esófago. El esófago está atrás de la tráquea. Le estoy poniendo punteada porque el esófago está atrás. El esófago ya. Y la aorta, entonces vamos a poner la aorta. Aquí está el corazón y viene la aorta así. Entonces, esto es lo que contenemos en el mediastino. Si vemos, aquí está la caja torácica. Esta es la caja torácica. Y la caja torácica es esta, el mediastino. Entonces, ¿qué contenemos en el mediastino? Contenemos los pulmones, la tráquea, el esófago que está por atrás. Aquí lo puse aquí al lado, pero el esófago está atrás de la tráquea. Tenemos el timo, que es esto verde aquí. Tenemos el corazón y la aorta. Y los linfáticos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.